DJ Jefferson Oigan todos esta historia Que me conmueve y me entristece Por su tragedia Había una vez una joven Que enamorada de aquel buen monstruo Perdió la vida Él en verdad sí la amaba Que la vida daba Por verla feliz Ella también lo adoraba Con ansia esperaba Por verlo llegar Solo que había impedimento Ella era de noble luna Y de sangre azul Su padre era el gran señor